Conversamos esta noche con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Aleitao, que viene en calidad de vocera del En Contra. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo en el fútbol? Parten con la ventaja, ¿cómo la van a cuidar? Bueno, yo creo que explicándole a la ciudadanía lo que significa este texto, cómo los perjudica y, por lo tanto, generando también un debate y una discusión, sobre todo en aquellas personas que no están convencidas, porque siempre hay un grupo que no sabe, que todavía no conoce, que no tiene una acabalidad, digamos, una opinión formada sobre el texto y es importante que lo sepa y para eso nosotros estamos, digamos, los voceros y cómo se va a construir esta campaña, la franja, etc., para poder mostrarle a la ciudadanía lo perjudicial que es este texto para ellos. Son básicamente los mismos actores que estuvieron por el apruebo la otra vez. Entonces, ¿qué lecciones se sacaron de esta campaña? O sea, yo diría que somos más, porque en la práctica se repiten los mismos actores, pero se han sumado muchos más actores. De hecho, hay varios que estuvieron en el rechazo, digo, de este entorno. O sea, hablemos de un Genaro de Arriaga, un Correa Sutil, o sea, personas que son más bien cercanas al centro y que estuvieron, que uno podría decir, oye, porque no es extraño que hubiese estado a la derecha, digamos, pero personas que estuvieron en el rechazo en su minuto y que hoy día se han manifestado abiertamente en contra de este mal texto. Ya, pero ¿qué lecciones se sacaron de esa campaña? Mira, yo creo que lo más importante es el de no tratar de imponer una visión, yo diría una visión que divide, o sea, que es lo que nos pasa hoy día, que no es un texto que una, sino que es un texto que divide. Y yo creo que en ese sentido todos aprendimos de que un texto constitucional tiene que tener un valor para todo Chile, para todo chileno. Mayoritario, por supuesto, nunca es unánime, pero al menos mayoritario respecto de ciertas cosas. Y yo creo que eso es un aprendizaje, y por lo mismo es que hoy día estamos en contra, porque entendemos que esto no es un texto que une, sino que más bien es un texto que divide y que generó mayor polarización y que no es una propuesta que construya desde lo ya avanzado, sino que más bien trata de imponer una visión ideológica a través de la Constitución. ¿Cuánto crees tú que afecta el caso Fundación, en los dichos de Catalina Pérez este fin de semana? Porque básicamente todo el oficialismo, el gobierno no, porque tiene que mantener la presidencia, pero todo el oficialismo está con él en contra. Sí, yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que hacer en el fondo es tratar de recuperar la confianza en general de la ciudadanía, en la política, en la gestión pública, y eso es un trabajo que es de más largo aliento, pero uno para eso requiere de una democracia de calidad. Y claramente este texto es un peligro para una democracia de calidad, porque de alguna manera impone normas difíciles después de reformar, le genera mucho más amarre, genera normas que en la práctica, para el final, para la calidad de la democracia, son perjudiciales y peligrosas. Y en ese sentido yo creo que justamente casos como este son los que nos tienen que ayudar a decir, bueno, cuáles son las contenciones que tiene el sistema político para evitar que estas cosas se produzcan. Es difícil evitar que ocurran este tipo de situaciones si el sistema no se constituye como una protección para que eso ocurra, y yo creo que en eso tenemos que avanzar, y claramente en una norma que no es necesariamente constitucional, sino que hay que avanzar en agendas de prioridad, como se está haciendo hoy día, además hoy día se está avanzando en ello, hay una norma en el caso de los municipios que se está avanzando en el tema de prioridad, en particular en el ámbito municipal, y yo creo que tenemos que avanzar por ahí. ¿Pero siente que no le afecta a la opción? No, yo creo que son cosas totalmente distintas, porque en la práctica cuando uno habla de un texto, en este caso es un texto que tampoco resuelve ni genera ninguna propuesta concreta en esa línea, son puros titulares en realidad. Pero en la práctica nada que uno pudiera decir, mira, cómo se va a implementar, nada que hoy día no se haya hecho, y por lo tanto creo que no tiene un mayor impacto. Por supuesto, todas las cosas siempre algo, digamos, impactan en las situaciones, en la política, pero no tiene un mayor impacto, creo yo, porque es tan malo el texto que supera cualquier cosa, cualquier error o cualquier situación que se pueda haber cometido. Vamos a ir a eso, pero en la favor, usted sabe, van a tratar de convertir esto en un plebiscito sobre el gobierno, ¿no? Esa es un poco la apuesta. Bueno, porque cuando uno tiene un mal texto que defender, tiene que buscar otra cosa con la cual, desde dónde amarrarse. Yo creo que justamente hoy día lo que nosotros no podemos permitir es que se trate de dotar a un texto malo de atributos que no tiene, y por otro lado, tratar de darle un sentido que tampoco tiene. Entonces, yo creo que es una estrategia, estrategia política, comunicacional, pero que en la práctica no tiene ningún asidero, o sea, la gente es inteligente. Y por lo tanto, yo creo que va a entender cuando están tratando de venderle gatos por libre. Gatos por libre. ¿Qué cree usted que debería hacerse con la cuestión constitucional si gana el en contra? Mira, yo creo que lo primero es, yo está más o menos claro en el entorno político de que el proceso hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo porque está agotado, la gente está agotada también de este proceso. Y hay una fatiga, por supuesto, porque además es un fracaso finalmente del proceso, y en ese sentido yo creo que lo que hay que tratar de hacer es ya que las instituciones funcionen. Y yo creo que en ese sentido habrá después otros espacios donde se discuten las cosas en el Parlamento, como tiene que ser, y serán otras. Además, quedó establecido a propósito cuando se genera la comisión de expertos y otro, una reforma constitucional que permite, digamos, una mejor forma de resolver los debates constitucionales en el Parlamento. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es cerrar este proceso constitucional y después seguir por la línea, digamos, de la política, digamos, parlamentaria, que es donde tienen que resolverse los problemas. Ya, usted piensa, hay cierto consenso, pero por ejemplo en el PC también, o no cierran la puerta, que más adelante haya un momento constitucional, que se impulse de nuevo, se ha dicho incluso volver sobre la Asamblea Constituyente, o sea, 100% electa, en fin. Sí, mira, la verdad es que, bueno, la vocera de gobierno que es del Partido Comunista lo dejó claramente y cerró el capítulo. También Barraza lo mismo, y ayer las declaraciones también de Carol Cariola que después tuvieron que salir a desmentirlas, digamos, en el Mercurio, porque en realidad ya no había dicho lo que decía que decía. Entonces, yo creo que en general hay bastante acuerdo en que esto hay que cerrarlo. Y yo creo que lo que sí, uno no puede dejar de comprender, o más bien de interpretar, es que por supuesto que la ciudadanía no queda contenta con que no haya cambios, porque la gente quiere cambios. O sea, por algo se generó este proceso, por algo había rabia, hay abusos, y lo que no queremos es que un texto como este, además, termine abusando más, o permitiendo que haya más abusos. Claro, pero si se rechaza en cuatro años no se vieron denatos. No, pero, bueno, esa es parte del aprendizaje de la política, o sea, que hay un fracaso en el fondo de la política en no entender de que esto era un proceso que debía unir voluntades, que debiera unirnos como chilenos, y terminó dividiéndonos. Y eso también es parte del aprendizaje, pero en la práctica, si uno dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la política tiene que encargarse, finalmente, de recuperar las confianzas de la ciudadanía, y tiene que preocuparse también de resolver. O sea, hoy día tenemos en la agenda política una reforma a las pensiones, que no resuelve este texto constitucional, al revés, lo deja peor, las pensiones no van a mejorar con este texto. Tenemos una reforma a pensiones, tenemos un pacto tributario, una que está en discusión, o sea, hay hartas cosas que siguen ocurriendo, y por lo tanto, bueno, habrá que, a través de esos mecanismos, resolver temas que la ciudadanía sí considera que son prioritarios, como temas de salud, pensiones... Ya, vamos, algunos contenidos. ¿Por qué sostienen que la norma del derecho a la vida afecta el aborto en tres causales? Porque uno le pregunta a expertos distintos, y prácticamente todos tienen visiones contrapuestas sobre esto, la posibilidad de ir al TC, digamos, no es una cosa inmediata, ni que se pudiese decir, taxativamente podría ocurrir al día siguiente, y que se aprobara eventualmente. Bueno, tú lo dijiste, cuando se presta para múltiples interpretaciones es porque está en peligro, porque basta con que alguien lo interprete de una manera para que eso se cumpla. Entonces, ese es el peligro de una... Cuando uno dice, mira, esta es una norma que permite tal cosa, deja abierto un proceso en el cual cualquiera lo puede interpretar de determinada manera. Y como tú dices, el Tribunal Constitucional depende de la composición que tenga, y después va a ir a otro lugar, y va a ser en tribunales, y va a ir a pelearse. Lo que no tiene que hacer una Constitución es dejar las cosas a medias, o de alguna manera interpretables para que cualquiera, como yo siempre digo, además donde hay dos abogados hay tres opiniones, entonces, obvio, yo soy abogado, por eso lo digo, con conocimiento de causa, y en ese sentido lo que uno tiene que hacer es que cuando uno dicta una norma como una norma constitucional, tiene que ser lo suficientemente clara. Y por eso se dice que está en riesgo, porque claramente la interpretación... Se presta para diversas interpretaciones, y por supuesto quienes creemos, digamos, de que esa interpretación está poniendo en riesgo ese... ¿De lo más complejo del texto? No, yo diría que hay cosas bastante... Yo creo que están en la misma línea muchas de ellas, pero por ejemplo, bueno, yo lo he dicho innumerables veces, el tema del pago de las contribuciones, por ejemplo, y de eximir del pago de contribución a la primera vivienda, creo que es una norma populista, regresiva, pero además es un engaño, porque tienen una norma transitoria que dice, bueno, esto tiene que el presidente de la República en un año en más mandar un proyecto de ley para que se haga. Entonces, la pregunta va a ser ¿qué presidente, que hoy día ha costado a un mundo sacar un pacto tributario que todavía se está discutiendo a quién le van a aumentar los impuestos, por qué no, por qué esto va a afectar la economía, va a afectar la inversión, etcétera? ¿Quién se va a atrever o qué presidente se va a atrever a proponer una norma donde elimina más del 50% de los ingresos del Fondo Común Municipal, que va a tener que reemplazarlo, porque vas a dejar a los municipios y especialmente a los municipios más pobres y a los municipios de regiones, que son los que se ven más afectados, o sea, además una norma tremendamente centralista donde deja a los municipios más pobres y de regiones sin ingresos. Yo creo que eso es una norma que es muy compleja de defender y que además es tremendamente populista, porque lo que busca es generar adhesión a un texto que no la tiene. Bien, alcaldesa Carolina Leita, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias Álvaro, nos seguimos.